¡Hola! Soy la hija de Cortés y les doy la bienvenida a Busca de la Verdad. El domingo de Ramos, la multitud aclama a Cristo, quien entra, montado en un borrico, triunfante a la ciudad. Unos días más tarde, el Viernes de Pasión, esa misma multitud torna las alabanzas en condenas. Ah, cómo nos escandaliza la traición de la turba, que tan pronto vitorea como acusa. Sin embargo, nosotros, que decimos amar y reconocer a Jesucristo como nuestro Dios y Señor, no somos muy diferentes a la multitud, que mientras celebra al Cristo que multiplica los panes al que cura y reconforta, se escandaliza ante el sufrimiento, la humillación y la ignominia de la cruz. No aceptamos que el Cristo de los milagros sea también el Cristo crucificado. Queremos conciliar a Cristo con el mundo, en un falso cristianismo, que en lugar de abrazar la cruz, sigue los preceptos mundanos. Por ello, promovemos una religión en la cual cabemos todos con nuestras respetables opiniones, por absurdas e inmorales que sean, una fe en la cual todos somos bienvenidos, con nuestros caprichos, gustos y deseos. Una religión diluida que acepta condescendiente a los pecados, pero abandona la deriva al pecador, condenándolo, no pocas veces, a la perdición. Una fe que busca la unidad a costa de la verdad. Una religión que rechaza la inmutabilidad de la doctrina, las perenes tradiciones y la solemnidad y la belleza de la liturgia. Desafortunadamente, muchos católicos hemos creado a un Dios a la medida de nuestro deseo, que no demanda, propone, no enseña, da su opinión, no juzga, acepta todo. De ahí, que estemos convencidos de llegar al cielo sin necesidad de elegir entre agradar al mundo o agradar a Dios. Así, con la ingenuidad del católico aburguesado, creemos poder vivir cómodamente en la ciudad del hombre, para luego gozar de una eternidad en la ciudad celestial. Hemos despojado a Cristo de su cruz y olvidado que los modos y creencias del mundo son cruentadores a Cristo, pues la ciudad del hombre busca, en su soberbia, subordinar la ley de Dios a los deseos y caprichos del César. Por ello, pregunamos un cristianismo sin cruz, una religión sin dogmas y una fraternidad sin un padre común. Ante la cruenta e ignominiosa imagen de la cruz, la mayoría deserta. El abandono, la negación y hasta la traición nos caracteriza a quienes prometimos ser leales y valientes soldados de Cristo. Nos hemos tratado de convencer de que podemos ser cristianos sin cruz, ni dogmas ni mandamientos. Y mientras los enemigos de Cristo combaten en todos los frentes y han invadido e infiltrado hasta las más respetables instituciones, nosotros, haciendo alarde de un irenismo tan ingenuo como vergonzoso, nos proponemos hacer las paces con los enemigos de Cristo, con tal de que nos dejen vivir en paz y, por supuesto, confortablemente. Ya no sólo rechazamos la cruz, rechazamos las espinas y hasta la más pequeña astilla, todo lo que represente la más mínima incomodidad. Curiosamente, nuestra debilidad y tibieza ha engrandecido a los enemigos de Cristo, quienes actualmente han cambiado el martirio de sangre por el incruento martirio blanco, alejado de toda aura de heroísmo. Actualmente, en muchos lugares de Occidente, el ser fiel a Cristo se condena como delito de odio. Aún no cuesta la vida, pero sí la carrera profesional. No se sufren torturas físicas, pero sí burlas, descansificaciones, cancelaciones y sanciones. Además, se empieza a entrever la posibilidad de ir a prisión. Por ello, es tiempo de preguntarnos, ¿qué estamos dispuestos a padecer por Cristo? El camino al Calvario es inhabitable en esta vida. La disyuntiva que tenemos es, si subimos al Calvario acompañando a Cristo, o caminamos como simples espectadores, si tomamos nuestra cruz como el sirineo, o insultamos como la muchedumbre, si buscamos consolar como la Verónica, o pegamos latigazos como un soldado más, si permanecemos al pie de la cruz como San Juan, o nos repartimos las vestiduras como los oficiales, si aceptamos su voluntad hasta el final como la Virgen María, o gritamos que nos baje de la cruz como gestas. Estamos con Cristo o contra Cristo, quien, a diferencia de nosotros, no buscó sufrir lo menos posible. Por el contrario, no se ahorró sufrimiento físico ni psíquico alguno, pues fue despojado y vejado, torturado y abandonado, crucificado y calumniado. La pasión de Cristo fue tan brutal, cruel e implacable como lo son nuestros pecados. Por ello, evitamos mirar a Cristo crucificado, pues su sufrimiento se evoca nuestras más terribles iniquidades. Además, ¿cómo podríamos continuar ofendiéndole, al verlo por nosotros crucificado? Pidámosle a Cristo que en lugar de escandalizarnos ante su cruz, tengamos la humildad del buen ladrón, que fue capaz de reconocerlo precisamente cuando el mundo más le despreciaba y hacía escarnio de él. Abracemos con fortaleza y esperanza la cruz, o las múltiples cruces que nos corresponda llevar. ¿Cómo puede ser estéril el sufrimiento del cristiano cuando una muerte de cruz fue la que nos abrió la gloria? Si la cruz fue la llave con la que Cristo nos abrió el cielo, después de su muerte la dejó como escalera para ascender a él. Recordemos que, como nos dice Santa Teresa, la medida de poder llevar una cruz grande o pequeña es el amor. ¡Oh cruz fiel, el más noble de los árboles! Ningún bosque produjo otro igual en hoja ni en flor ni en fruto. ¡Oh dulce leño, dulce esclavos los que sostuvieron tan dulce peso! Canta, lengua, la victoria del más glorioso combate y celebra el noble triunfo de la cruz y como el Redentor del mundo venció, inmolado en ella. Hasta la siguiente semana, te espero aquí, en Busca de la Verdad. Si te gustó, sígueme en YouTube, Twitter, Facebook, Sobsec bajo el nombre La Hija de Cortés. Dale me gusta, suscríbete y comparte. Muchas gracias.